Hola que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente aplicación, se llama Vicky Rakuten Esta es una versión desbloqueada y nos va a permitir entre otras características disfrutar de contenido asiático completamente gratis Esto es películas y series, pueden ser por ejemplo doramas, contenido de China y de muchos países asiáticos con subtítulos en español Todo completamente gratis y en unos estupendos servidores que cargan bastante rápido pues en este caso las películas o los capítulos de las series Vamos a abrirla para hacer un breve review del contenido Aquí viene para registrarlos, se pueden hacer una cuenta ahí en Rakuten Viene por ejemplo Facebook o Google, pero yo no me registré, yo le di aquí en esa sección que desea omitir Ahí en la esquina superior derecha y ya tuve acceso a lo que viene siendo todo el contenido Nosotros podríamos buscar algún título, si alguien es fan de este tipo de contenidos y conoce algún título en especifico Ahí lo puede buscar, pero por ejemplo si nos vamos aquí a por ejemplo en japonés Vamos a encontrar aquí algunas películas o algunas series Por ejemplo esta que tiene una calificación de 1.8 que dice las horas de mi vida Y le vamos a dar aquí en play Y pues ahí ya inició el capítulo Como pueden ver pues carga bastante rápido Vamos a regresar, vamos a encontrar por ejemplo películas Vamos a encontrar por ejemplo aquí algunas colecciones También algunos artistas famosos asiáticos Y también podríamos filtrar el contenido Aquí podríamos ir por idiomas, podríamos ir clasificando aquí para encontrar más fácil algo que queramos ver También nos podríamos ver del más nuevo Que nos vaya cargando ahí el contenido más reciente para nosotros poder verlo de esa forma Y pues encontrar que es lo último en esta aplicación Como pueden notar los títulos son bastantes Y pues vamos a encontrar aquí muchos de esos títulos asiáticos Obviamente esta aplicación está dirigida sobre todo a los que les gusta este tipo de contenidos asiáticos Ya sea por ejemplo doramas o sean Pues contenido asiático Ya que pues tiene sus peculiaridades ¿no? Y pues bien esta es la aplicación del día de hoy Un poco diferente Para ir variando las aplicaciones Y pues se las quise compartir En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga Para que ustedes vayan y pues la puedan instalar y disfrutar Todo completamente gratis Pues bien de mi parte es todo Espero que les haya gustado el video y que les sea útil Y nos vemos en la próxima